Y mucha atención que por lo menos 300 indígenas y campesinos realizan una toma pacífica en la alcaldía de Suárez, Cauca. Los labriegos procedentes de tres corregimientos le exigen al gobierno departamental y local el cumplimiento de los acuerdos firmados relacionados con el mejoramiento de vías, un mayor cubrimiento en salud y mejora de los planteles educativos. A esta hora, delegados de la Defensoría del Pueblo del Cauca y la Personería Municipal dialogan con los líderes de la toma para buscar puntos de entendimiento y así buscar el desalojo del edificio municipal.